Cuando estaba a punto de bajar las cortinas para cerrar, la encargada de un establecimiento comercial en el norte de esta mancha urbana quedó sorprendida por la visita de un hombre quien entró literalmente caminando. Ya frente al mostrador, el susodicho sacó de entre su pantalón una pistola para prácticamente encañonar a la mujer, la cual solo logró agacharse y echarse para atrás. Esta situación fue aprovechada por el delincuente para estirarse y sacar algo de dinero de un cajón. Esto ante la mirada atónita de su víctima, cuya actitud resultó una de plano no moverse. Después el responsable guardó el arma y salió caminando con rumbo desconocido. Sin embargo, las cámaras de seguridad captaron los hechos y en consecuencia ya buscan a ese personaje. Todo esto ocurrió en un local ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón sobre el boulevard Emiliano Zapata, concretamente en los alrededores de la entrada del fraccionamiento Ánimas 1. De hecho, así se llama la tienda afectada, destacaron testigos. Con información de Elena Velásquez para STV Atlixco, Luis Castillo.